Yo creo que aún no hemos conseguido nada como para perder el piso, yo creo que estamos trabajando para conseguir algo, para conseguir algo y seguir siendo humildes, seguir trabajando, creo que eso es lo que falta, conseguir algo, creo que se ha hecho un muy buen grupo y a base de trabajo se han hecho las cosas bien.